Hola que tal amigos de la página Dani Barrona Corllonazos, vamonos con este tema, espero que sea de su agrado y que también salga algo de la autoría del maestro Rosendo Mondiel, se llama el cariño que perdí, vamos a tomar como referencia la versión de Cardenales de Nuevo León, espero que les guste papá Dios con ustedes y con sus familiares. El cariño que perdí, nunca más regresar, porque no la merecí, porque no le supe dar un poquito de mi vida. Cuando yo la vi partir, no la supe detener, y hoy me apena es de sufrir, y ya no quiero vivir, porque ya no puedo verla. Cuántas veces, una lágrima le vi, rodando de sus ojos, cuantas veces, su sonrisa disipó, lo cruel de mis enojos, el cariño que perdí, nunca más regresará. ¿Por qué no la merecí, por qué no le supe dar un poquito de mi vida? Cuántas veces, una lágrima le vi, rodando de sus ojos, cuantas veces, una lágrima le vi, rodando de sus ojos, Cuántas veces, su sonrisa disipó, lo cruel de mis enojos, el cariño que perdí, nunca más regresará. ¿Por qué no la merecí, por qué no le pude dar un poquito de mi vida? Un poquito de mi vida Un poquito de mi vida Ahí no más quedó, saludos, bendiciones para todos, excelente tarde, papá Dios con ustedes y con sus familiares, ánimo. Adiós. 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 Adiós.